¡Bow! ¡Bow! ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Hola, Bow, colegis! Este es Desi y yo soy Bow. ¡Mago! ¿Nos ponemos en marcha? ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Levanta del sofá y vamos allá! El movimiento es energía para mí. Contigo soy feliz. El brazalete indica la energía de Bow. ¡Bow! 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 ¡Bow en marcha! ¡Bow! Nuestras aventuras de tu mano irán. Tú eres fundamental. Tenemos que avanzar, no nos podrán parar. Necesito poder energía y solo tú te la darás. ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Levanta del sofá y vamos allá! ¡Bow! ¡Energía al máximo! ¡Bow y el narizotas apestoso! ¡Bow, colegues! ¡Me alegro de que estéis aquí! ¡En mi castillo hay algo que apesta! ¡Bow! ¡Bow! ¡Peste horrible! ¡Largo! Necesitamos averiguar qué causa ese horrible olor. Solo hay una persona que puede saberlo. ¿Mago? Necesito que me ayudéis a hacer aparecer al mago. ¿Me ayudaréis? ¿De verdad? ¡Gracias, Bow Colegis! Para ello tendremos que movernos un poco, así que necesitamos ir a nuestra zona, Bow ¡Zona Bow! ¡Vamos, Bow Colegis! Despejad un espacio ante vosotros para moveros con seguridad Quitad los juguetes y trastos para poder moveros sin hacernos daño ¡Casi está! ¡Eso es! Estamos preparados para que aparezca el mago Colocaos en el centro de la zona Bow Levantad el dedo índice, así ¡Y ahora vamos a girar el dedo! ¡Seguid girando! ¡Rápido, rápido, rápido! Tu movimiento es energía para mí Cuando vosotros me ayudáis, el brazalete se ilumina ¡Funciona! ¡Me estáis ayudando! ¡Siento tu energía! ¡Ahora el otro dedo! ¡Girad, girad, girad! ¡El mago casi ha llegado! ¡Bow con super energía! ¡Sí! ¡Lo conseguimos, Bow Colegis! ¡El mago ha aparecido! ¡Hola, Desi! ¡Hola, Bow! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero qué olor más desagradable! ¡Aquí huele a pescado podrido! ¡Tenemos que descubrir de dónde viene ese olor para acabar con él! ¡Fuera, peste inmunda! ¿Qué podrá ser? ¡Un momento! ¡Ah, ya me lo temía! ¡Es el Narizotas! ¿Narizotas? ¿Quién es ese? El Narizotas es una bestia apestosa. Una vez al año cocina una comida muy olorosa. Es un pestazo. Si supierais lo que echa el cazo... El olor que hay en tu castillo es el cocido de ese pillo. Solo podemos hacer una cosa. Encontrar al Narizotas y acabar con ese terrible olor. Antes de que apeste todo el universo. Para encontrar al Narizotas apestoso, deberéis entrar en la sala de las puertas. ¡La sala de las puertas! Buscad tres puertas, ni una más. Detrás de la puerta número tres encontraréis lo que buscáis. ¿Lo pilláis? ¡Narizotas! ¡Cierra la puerta! Encontrad esas tres puertas y hallaréis al Narizotas. ¡Gracias, mago! De nada. Será mejor que tú y tus Bowcolegis os pongáis en marcha. Tenemos que encontrar las tres puertas. Para buscar la primera, habrá que echar una carrera. ¿Estáis en vuestra zona, Bow? ¡Bien! Cuando cuente tres, corred conmigo. Una, dos, tres. ¡Corred! ¡La sala de las puertas! ¡Vamos, Bowcolegis! Corred rápido o despacio, pero hacedlo sin descanso. Podéis ir en marcha o caminando, pero nada de ir parando. ¡Oh, oh! ¡Me estoy quedando sin energía! ¡Corred conmigo, Bowcolegis! ¡Al moveros con alegría, me llenáis de energía! ¡Cuando vosotros me ayudáis, el brazalete se ilumina! ¡Todo el mundo a correr! ¡Vamos a por esas puertas! ¡Vow con super energía! ¡Corred, Bowcolegis! ¡La puerta! ¡Lo conseguimos, Bowcolegis! ¡Esta es la primera puerta! ¡Una flor muy bonita! ¿Creéis que ahí dentro hay muchas flores? Estaría bien oler su rico aroma después de la peste del Narizotas. ¡Cerrada! ¡Necesitamos una llave! ¡Una llave voladora! ¿Sabéis cómo coger una llave voladora? ¿Queréis ayudarme? ¡Wow, estupendo! ¡Nos ponemos de pie! ¡Nos estiramos como un árbol! ¡Con la punta de los dedos! ¡Estiramos! ¡Hacedlo conmigo para coger la llave! ¡Tan alto como podáis, estirad las manos! ¡Y... ¡Saltad! ¡Tenemos la llave! ¡Buen trabajo, Bowcolegis! ¡Vamos a cruzar la puerta de las flores! ¡Uuuh! ¡Adelante, Bowcolegis! ¡Qué jardín de flores más bonito! ¿Veis la segunda puerta? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Justo al final del camino! ¡Esto debería estar Bowchupado! ¡Vaya! ¡Estas flores son muy cariñosas! ¡Muy cariñosas! ¡Oh! Disculpen, eh... Flores... ¿Podrían dejarnos pasar? ¡Oh! ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Muy cariñosas demasiado! ¿Cómo vamos a llegar a esa puerta? ¡Estas flores no dejan de abrazarnos! Bienvenidos al jardín de las flores cariñosas. Estas flores son cariñosas. A la gente les gusta abrazar. A veces hasta cansar. Diría que son más pesadas que mimosas. ¿Cómo vamos a conseguir que estas flores nos suelten? Para que las flores os suelten, deberéis elegir un animóvil. ¡A mi móvil! ¡Bow, colegues! ¿Podéis ayudarme a elegir un animóvil? ¿Qué animal deberíamos elegir para liberarnos del abrazo de estas flores? ¿Una medusa de gelatina? ¿Un caballo galopante? ¿O un mono trepador? ¿Un pulpo de florentina? Digo, gelatina. Buena elección. Para liberarnos del abrazo de las flores, tendremos que escurrirnos y escurrirnos como una medusa de gelatina. Mirad cómo se escurren así. Vamos a movernos como las medusas. ¿Estáis en vuestra zona, Bow? Bien. Cuando cuente tres, escurríos conmigo. Uno, dos, tres. ¡Escurríos! ¡Escurríos hacia arriba y hacia abajo! ¡Escurríos sin parar! ¡Suéltame! ¡Vamos, medusitas! ¡Escurríos y menearos desde la cabeza hasta los pies! ¡Escurríos hasta que estas flores nos dejen de una vez! ¡Seguid moviéndoos, medusitas! ¡Oh, oh! ¡Necesito más energía! ¡Escurríos conmigo, Bow, colegues! Al moveros con alegría, me lleno de energía. Cuando vosotros me ayudáis, el brazalete se ilumina. ¡Sí, me estáis ayudando mucho! ¡Siento vuestra energía! ¡Va con super energía! ¡Escurríos, medusitas, escurríos! ¡Casi hemos llegado a la puerta! ¡Lo conseguimos, Bow, colegies! ¡Hemos atravesado el jardín de las flores cariñosas! ¡Lo conseguimos gracias a nuestros amigos! ¡Es hora de bailar! ¡Vosotros también, a ver qué baile sabéis hacer bien! ¡Venga, Bow, colegies! ¡Bailad conmigo! ¡Bailad conmigo, Bow, colegies! ¡Bonito baile, Bow, colegies! ¡La segunda puerta! ¡Mmm, un tomate! Espero que ahí dentro no haya plantas de tomate con ganas de abrazarnos. Cerrada. Necesitamos otra llave voladora. ¿Queréis volver a ayudarme? ¡Fantabouloso! ¡Nos ponemos de pie! ¡Nos estiramos como una torre! ¡Con las puntas de los dedos, estiramos! ¡Hacedlo conmigo para coger la llave! ¡Tan alto como podáis, estirad las manos! ¡Y... ¡saltad! ¡Sí! ¡Ya la tenemos! ¡Gracias, Bow, colegies! ¡Sí! ¡Atravesemos la puerta del tomate! ¡Es una pizzería! ¡Aquí sí que huele bien! ¡Qué pizza más grande! ¡Es una pizza muy grande! ¿Veis la siguiente puerta? ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Vamos, Bow, colegies! ¡Nosotros a lo nuestro! ¡Oh! ¡Ehm! Disculpe, señor cocinero. Es que no nos deja entrar por esa puerta. ¡Vamos, Desi! ¡Tendremos que quitarlo de en medio! ¡Pesa demasiado! ¿Qué habrá ahí dentro? ¡Tomates! ¡Montones y montones de tomates! ¿Cómo apartaremos de nuestro camino este balde enorme de tomates? ¡Bienvenidos a la pizzería! En la cocina de la pizzería, el cocinero manda a destajo y a vosotros os ha dado un trabajo. ¡Aplastad los tomates hasta hacer una salsa y después os dejará atravesar la puerta! ¿Tenemos que aplastar todos esos tomates? ¿Pero cómo? Para aplastar los tomates deberéis elegir un animóvil. ¡Animóvil! ¡Bow, colegies! ¿Me ayudáis a elegir un animóvil? ¿Qué animal tendremos que elegir para aplastar todos esos tomates? ¿Un bichito corredor? ¿Un elefante pisotón? ¿O un pájaro volador? ¡Un elefante pisotón! ¡Buena idea! Para convertir estos tomates en salsa tendremos que pisotear, pisotear y pisotear como elefantes. ¡Mirad cómo lo hace Desi! ¡Imitemos a los elefantes! ¿Estáis en vuestra zona, Bow? ¡Bien! Cuando cuente tres, pisotead conmigo. ¡Uno, dos, tres! ¡Pisotead! ¡Pisotead y pisotead como si pesárais un millón de kilos! ¡Pisad, pisad y pisad! ¡Voy a escuchar los tomates aplastar! ¡Pisad con este pie! ¡Pisad con ese otro! ¡Cada tomate debe quedar bien roto! ¡Oh, oh! ¡Hay poca energía! ¡Pisad conmigo, Bow, colegies! ¡Al moveros con alegría me llenáis de energía! ¡Cuando vosotros me ayudáis el brazalete se ilumina! ¡Seguid, elefantitos! ¡Pisad, pisad, pisad! ¡Sí, me estáis ayudando mucho! ¡Siento vuestra energía! ¡Bow con super energía! ¡Ya quedan pocos tomates, Bow, colegies! ¡Seguid pisoteando! ¡El último tomate! ¡Lo conseguimos, Bow, colegies! ¡Hemos atravesado la pizzería! ¡Lo hemos conseguido con nuestros amigos! ¡Es hora de bailar! ¡Vosotros también! ¡A ver qué baile sabéis hacer bien! ¡Benea del esqueleto, Bow, colegies! ¡Bonito baile, Bow, colegies! ¡Gracias! ¡Es un libro de recetas! ¡Deberías guardarlo, Desi! ¡Nunca se sabe! ¡Podríamos necesitarlo por el camino! ¡La tercera puerta! ¡Oh, oh! ¡El narizopas! ¡No está cerrada! ¡Ahí dentro debe oler fatal! Bueno, Bow, colegies, tendréis que respirar hondo para buscar a ese narizotas apestoso. ¡Ah! ¡El narizotas! ¡Por todos los repollos podridos! ¡Lo que está cocinando huele fatal! ¡Ojalá siguiera otra receta para que oliera muchísimo mejor! ¡No puedo mirar ese libro, Desi! ¡Intento pensar cómo acabar con este olor! ¡Mmm! ¡Comida rica, ves! ¡Espera un buen segundo! ¡El libro de recetas! ¡Desi, dragón, eres Bow, brillante! Si le damos a narizotas este libro de recetas, su comida olerá bien. ¡Intentémoslo! ¡Shh! ¡Fijaos, Bow, colegies! ¡Rápido, Desi! ¡Sí! ¡Sí! A ver si nuestro plan funciona. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Está añadiendo comida de verdad! ¡Así da gusto usar el olfato! ¡Creo que hemos acabado con la peste, Bow, colegies! ¡No sé lo que estará cocinando narizotas, pero huele de maravilla! ¡Hoy hemos hecho un buen trabajo, Bow, colegies! ¡Hemos encontrado a narizotas y nuestro castillo huele bien! ¡Sí! ¡Ahora comerá alimentos saludables, gracias a vosotros! ¿Seguís en vuestra zona, Bow? ¡Vamos a bailar por última vez! ¡El mejor Bow baile de todos los tiempos! ¡Lo hemos conseguido con nuestros amigos! ¡Es hora de bailar! ¡Vosotros también! ¡A ver qué bailes sabéis hacer bien! ¡Seguís bailando, Bow, colegies! ¡Y recordad, siempre listos para levantarse del sofá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!